Música Raúl Saavedra Los 11, ¿verdad? Sí, señor, y espérenme porque ahí vemos, aparece Concepción Fútbol Club Suseta negra, pantalón negro, media negra Porque ahí aparece Vistre de Salta, está el ciclón La santiagueña vamos a tener en la tarde de hoy entre Tucumán y Ciclón Me gusta la camiseta, pero... Recordemos la naranja popular a calle Francia de poquito La liga santiagueña de fútbol, Árvaro, hizo una esplendida a la pilota Señora, señores, ya se juega aquí en el Antonio Guillermo La pilota es de Bravo Va el pelotazo de Bravo, buscarse a los Jardes En posesión, dueña de la pelota Va el pelotazo de Bravo, va Alexi, va Bravo Cuenta con José Saavedra La pelota va para Raúl Fabrizio, con Ciclón Y ven las llegadas del partido Correr solo contra el mundo, Brizuela Va Brizuela, en cancha que salga, piquele Va Brizuela, 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 Brizuela ¡Ajá! 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 Arco, arriba el arco Va Raúl Pasa, Cuenta, Arco, arriba ¡Gol! 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 ¡Y otra vez lo hizo! ¡Gosa Flores! Cori Mayor Cori Mayor Colortazo de Cori Mayor Flores ¡Yapura y queda Barrio Nuevo! ¡Cero! En la final, en la final también Pero cuando todos lo creían Que no iba a ser el rival Mitra Que se llevó a esa semifinal por penales Si mal no recuerdo ¡Uy, uy, uy! Yo dejándolo hablar Casi lo sorprende Yapura, Villarrizuela Le pica a Cerrarayan, que va a habilitar ¡Va a Franco, va a Cerrarayan! ¡Prepara, gira, apunta, bala! Las pelotas para Rizuela, que se quedó bien ¡Está Rizuela! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Rizuela! ¡Rizuela, hermano! Creo que no se conocen Pero en Villa Nueva Rizuela, se ha cerrado con Marcos Flores Sí, yo no creo que va a delarco Pero a la tercera, a la tercera, a la parte ¡Oh! Saludé Por una patada de atrás a Paulista Pérez Yo la pelota que le metió por ahí ¡Rizuela, otra vez! ¡Rizuela, Rizuela! ¡Rizuela! Con Flores, con Franco Con Flores Y por la izquierda queda solo Cerrarayan Y por la derecha está solo el exilado ¡Vuelve con el pies! ¡No, bravo! ¡Pincha la pelota! ¡Bravo, Cerrarayan! ¡Y queda el rebote para Cerrarayan! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡A las manos! ¡Aguante, la rieta! ¡Fuega, la rieta! Cerrarayan a correr con Franca ¡Con la marcha! ¡Muy bien, Cacos y se anima! ¡Pacaco! ¡Y si se anima! ¡Pacaco! ¡Oh, Caceres! ¡El rebote! ¡La dejo correr! ¡Korimaggio la toma Suárez! ¡Pierta a Rizuela! ¡Ahí está! ¡Fabilitado Rizuela! ¡Ahora simplemente! ¡Tiene que ser uno Rizuela! ¡Tiene que ser uno Rizuela! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Ahora sí! ¡No hay que ser! ¡Una, dos! ¡Ahora tres! ¡Desde! ¡Ahora más el pase! ¡Bravo para Rizuela! ¡Y quedó! ¡Se prepara! ¡Apunta! ¡Para! ¡Va! ¡Alexis! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Me pongo de pie. ¡Gol! ¡Gol! ¡Alecci Bravo! ¿Quién dice que los penales no pueden ser brazos? ¿Quién dice que no? ¡Alecci Bravo! Con la 16 Pablo Gutiérrez y con la 18 Julián López. De esta forma Sergio Albornoz paró, línea de 3. Julián López y el número 9 Gabriel Yapuraco. ¡Golazo! 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 Caballazo en reacción. Sigue presionando Mitre. Y стал bur bicycle. Yelpur otra vez al nuevo. ¡Và al Chupití! ¡Pan chatur al pelotazo! ¡El rebote Excel! ¡Pedro pillazo! Pedro Villarrero. Se mira se mira. ¡Va allí a mí entre. Espereme. Va a Barrio Nuevo. ¡Val 10! ¡Va a Barrio Nuevo! Azur дивa la pelota. Terminaba pegando por un hombre de concección. Marca Ramírez. Escabet Pacos. en velocidad no puede comer a Ramírez. Se lo horrió nomás. ¡No Juntos! ¡No Juntos! ¡No Juntos! Y esos dos toquemos a la Venezuela que está militando en Venezuela. ¡Colombia se ha tenido a Venezuela! ¡Falme para Venezuela! ¡Ven a Venezuela! ¡Busca paz en el país! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busca paz en el país! ¡Ven a Venezuela! ¡Ven a Venezuela! ¡Ven a Venezuela! ¡Otra vez a Barriñevo le comete falta pero el árbitro deja seguir! ¡Va Marcones! ¡Tiene centro! ¡Va al centro de Marcones! ¡Va a los dobles! ¡Gol! ¡López! ¡Gol! GOOOOOOOL De Mitra de Salta lo hizo López El número 18 Barrio Nuevo para entrar Va al centro de Gustavo Barrio Nuevo Un espalda, después que José Sabedra Barrio Nuevo, después entrar Centro con Rosca de Barrio Nuevo Velázquez que la baja GOOOOOOOL 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 Con Imayo GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Mitra de Salta lo hizo Paso Suárez Paso Suárez Paso Suárez Paro Dos goles que va a ser grande Barrio Nuevo Paro Completa con su espalda Nadie se la saca, va a venir Para entrarle al tiro libre va Gustavo Barrio Nuevo, Villa Real, Villa Real enorme, un día sacó, los amantados que tuve esta tarde con sección, en este Barrio Nuevo, al punto del penal, salta con el mayo, ganaba Rieta, casi viene la ley toda esta, saludo mucho, señoras, señores, enfermos tan cuartos del final, el árbitro Francisco Rivera de la Liga Santa Feña, anuncia que aquí en la torre y bien, ha finalizado el encuentro con sección fútbol, señores, los comentarios de Diego Moreira, mi nombre, de Diego Moreira.